Hola amigas, amante de la costura. Hoy tengo una colección que me encantaría compartir con ustedes, por eso te invito a quedarte hasta el final del video. Comencemos con esta braga que utilizamos una tela de algodón. Miren como se ve tan espectacular y como le hicimos este corazón de aplique en la parte de la pechera. También lo combinamos con una blusa de color rosa con esos voladitos en la parte de la manga, a pesar de que la manga es larga. ¿Verdad que se ve genial? Me encantó este diseño y si quieres ganar dinero con tu costura, este es una genial idea. Así que espero que lo puedas poner en práctica y si eres principiante y necesitas guía, necesitas ayuda, puedes hacerte miembro aquí en el botón unirte para tener tutoriales, paso a paso, patrones que te ayudará a ser una profesional. Sigamos con esta hermosa braguita donde utilizamos este estampado de zorro que se ve tierno de color gris, por eso en la parte de adentro como forro le colocamos una tela de color gris y me encantó el dobladillo que le agregamos en la pierna. Se ve espectacular y muy original. Recuerda que también tenemos un grupo de WhatsApp donde semanalmente subimos un tutorial lo cual te ayudará muchísimo, así que no te lo puedes perder a este miembro de nuestro grupo de WhatsApp desde ya. Acá tenemos una nueva braguita de color gris que se ve sensacional y en la parte delantera de forma fácil y sencilla utilizamos esta tela para hacerle un mini bolsillo. Este adenterizo es para la princesa de la casa con una pechera súper chiquitica y la parte del short le colocamos unos plices para que quede estilo abombado ya que en las piernas también tiene elástico. Miren este hermoso estampado y sobre todo con esta tela de algodón, me encantan los bolsillos con ruchas que tiene a los costados lo cual se ve práctico, cómodo y bastante original. Esta braguita también es súper sencilla, podemos hacer el short con su pretina tomándolo de botones a los costados y plices en la parte del short para que quede ese estilo abombado y la nena se vea súper tierna. La pechera de forma rectangular también con un bolsillito en la parte delantera con una tela estampada. Y vemos como le agregamos una blusa de color rosa pálida con manga corta que se ve también muy tierno. Este adenterizo le agregamos unos pajaritos en los costados que sirven como pequeños bolsillos y miren como en el contorno le colocamos un bille de color azul lo cual le da estabilidad y se ve mucho más atractivo. Acá tenemos unos jumpers con una tela como si fuera de panita que es gruesa y corrugada que se ve súper hermoso en este diseño y unas florcitas en los costados lo cual hace que se vea bastante delicado y muy tierno. También lo combinamos con una blusa manga larga y encaje alrededor del cuello. Aquí tenemos una tela corrugada estilo hindú, puede tener otro nombre en tu localidad y podemos utilizar este color que se ve genial. Es un diseño estilo japonés con esos ruchas alrededor de la penchera y lacitos a los costados de los botones. Miren este diseño tan lindo, una minifalda con pretina de forma ovalada. En esa pretina le vamos a agregar los tirantes que hoy día está imponiendo la moda. Y también le agregamos como accesorio una blusa de rayas con ese cuello ovalado y manga larga con elástico en los puños. Este diseño estilo japonés está imponiendo la moda con este bolsito de diferente diseño y estilo. Aquí tenemos unos pajaritos con ese tipo de coronita. En la parte de la pechera con el mismo material de tela le agregamos unos ruchas al todo el costado de la pechera. Acá tenemos este diseño también bastante original. En la parte de la falda utilizamos una tela beige y le agregamos unos tirantes para la parte de la pechera que es de rosa pálido. En el rededor del cuello utilizamos esta tela de color blanco y le hicimos una figura ovalada. Este diseño es muy parecido al anterior con su bolsito a los costados, pero en esta ocasión el bolsito tiene una figura de forma de conejito. Con muchos ruchas, con muchos volados para que llame mucho más la atención. Acá tenemos uno más sencillo de color lila y utilizamos este color blanco hueso para agregarle unos detalles como rucha alrededor del cuello y un lazo gigante. Esta tela de color verde pálido, miren como nosotros podemos realizar este vestido y agregarle tul en la parte de arriba de la falda. Y como decoración en el pliegue le colocamos estas flores decorativas. Este diseño también se ve súper tierno en esta princesa. La parte del vestido manga larga le agregamos esos ruches en forma de V en la parte de la pechera. Miren este diseño de un vestidito, lo podemos hacer tela de jeans o de la azul, de algodón para que la enana se sienta fresca y cómoda. Ruchas alrededor de la pechera de forma ovalado y varias capitas de ruches para la parte de la falda. Este diseño ya lo hemos visto anteriormente, pero aquí lo tenemos de diferentes estampados para que tú lo puedas crear de diferentes estampados, no con el mismo diseño. Acá tenemos una mini falda con una blusa con encaje a los costados de los botones en la parte delantera. Aquí tenemos un conjuntico súper tierno de un estampado de tela de lunares. Y los lunares se ven perfectos para los atuendos de las pequeñas, así que aprovecha este tipo de estampado. Acá tenemos por último un vestido estilo Batika, también con esos ruches alrededor de la pechera y lo hicimos en forma doble para que se vea mucho más original. Sus mangas abombadas y su lacito que combina perfectamente. Recuerda que los accesorios son muy importantes para capturar la atención de los clientes. No olvides suscribirte a nuestro canal, también a nuestro grupo de WhatsApp y darle unirte aquí debajo en el botón donde dice unirte. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.